¿Sabías que al interior de estas semillitas que se llaman guairuro y que probablemente la tienes en casa como una joyita, un adornito, hay una sustancia muy tóxica, un veneno que se llama la abrina? Claro, si lo utilizas como joya de manera superficial no hay ningún problema. El problema comienza si es que alguien masca esta semillita y traga el interior y eso puede producirse por un accidente sobre todo con niños pequeños que tienen la curiosidad de meterse todo a la boca o una mascota, una mascota que se coma una de estas semillitas la fracciona e ingiere este veneno puede ser muy muy peligroso. Estos guairuros cuyo nombre científico es Abrus precatorius tiene mucha literatura científica que reporta de este veneno que está en su interior. Así que no quiero alarmarlos con esto, o sea repito como joya no hay ningún problema, pero aléjenlo de los niños y aléjenlo de sus mascotas.